Buenos días, este, hoy día es noviembre 30, martes, y vamos a empezar la segunda parte del semestre, luego de la primera evaluación. Este, todavía no he calificado nada, así que no me pregunten sobre eso, este, pero seguro que este fin de semana lo completo. Perfecto. Quería comentar algo sobre eso antes de entrar en el material del siguiente tema. Entonces, este, antes de empezar la clase había pedido algunos que comenten sobre el, sobre el examen. Entonces, rápidamente, el primer tema era oscilación libre, amortiguada. En el pasado, en algunos momentos, le ponía inclusive, después del, del, del nombre, el número del, del problema, ponía el tema al que se refería, pero como que, o sea, el problema era que les ponía el tema al que se refería, y los estudiantes lo que hacían era simplemente, ah, ya, en ese subcapítulo, y me ponían las ecuaciones de ese subcapítulo. Pero no, 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 no intentaban entenderlo. Entonces dije, no, es, es preferible, no, 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 sino que tienen que, en lugar de estar pensando qué ecuaciones hay que aplicar, de acuerdo con los datos, porque no, no, eso era lo que hacían en general. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la física del problema que quiero analizar? Hagamos un sondeo rapidito. Por ejemplo, ¿quiénes piensan que resolvieron bien el problema de ese tanquero que estaba oscilando en movimiento puramente vertical y que en algún momento estaba en esa posición, con esas condiciones? Entonces, queremos saber en qué punto máximo iba a llegar. ¿Podrían levantar la mano los que piensan que lo hicieron bien, por favor? ¿O bastante bien? Por favor, ¿podrían levantar la mano los que piensan que lo hicieron bien? Por favor, ¿podrían levantar la mano los que piensan que lo hicieron bien? Oh, man. ¿Sí me están escuchando, gente? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Señor Delgado, ¿usted tuvo algún problema con este problema? Señor Delgado, ¿me escucha? ¿Jonathan Delgado? Buen día, buen día, doctor. ¿Podrían prender la cámara? ¿Podrían prender la cámara? Estamos interactuando, por favor. Es lo que puedan, ¿no? Lo que puedan. Díganme, le escucho su Delgado. La verdad, sí, sí lo hice, pero no sé si habré hecho bien el análisis. Bueno, consideré que teníamos este movimiento vertical puro. ¿Ya? Y recuerdo que no recuerdo bien, había que encontrar la amplitud máxima del movimiento, ¿verdad? Claro. Y me salió un valor creo que razonable. Yeah, ok. Y entonces, la clave de ahí era interpretar bien la información para determinar las condiciones iniciales. Sí. Sí, sí, las condiciones del problema, la velocidad y el desplazamiento. Exactamente. Y las condiciones iniciales se daban en función de la posición respecto de la posición de equilibrio estático. Sí. Entonces... Porque ya lo daban desplazado, creo. Exactamente. Entonces, el barco estaba moviéndose. Entonces, respecto de la posición de equilibrio estático, entonces, ¿en qué posición estoy? Eso es lo que habría que determinar. Claro. Y luego, sí, reemplazar los valores, etcétera y todo demás. Entonces, ¿estamos bien, señor Delgado? Gracias. Me alegro. El segundo... Me disculpo porque veo que no imprimí los puntos de cada pregunta. Algunas personas me decían que estaba un poco largo, pero yo lo resolví completamente, ¿no? Luego se lo pasé al ingeniero Isaac. Él resolvió el examen completamente. Si mal no recuerdo, él lo resolvió en una hora diez minutos. Así fue, ¿no, Isaac? Sí, hora y cuarto. Hora y cuarto. Entonces, lo multiplicamos por un factor, 1.3, y salieron las dos horas, que son los que le di a ustedes. Normalmente, yo lo resuelvo un poco más rápido que Isaac. Entonces, para mí el factor es 2 a 1. Para Isaac es 1.3, 1.4 a 1. Entonces, el tiempo lo chequeamos. Los dos comprobamos de que la información estaba completa y por eso nos parece razonable. Veamos el problema dos. Se trataba de, en el deber, ustedes tenían que analizar una viga, pero en lugar de ponerla empotrada en un lado y libre en el otro, con una masa, tenían simplemente empotrada en los dos lados. Pero ustedes no tenían que resolver el problema de flexión pura. Entonces, se tenía en el centro un ventilador que tenía desbalance. Se les daba la cantidad de desbalance, etc. Este, señor Íñiguez, ¿cómo estuvo este problema? Sí, la verdad, sí. Sí, creo que lo hizo bien. Por ejemplo, se les daba una información sobre la... O sea, ¿qué es lo que luce de la información? Lo tomé de un libro. Me pareció bastante interesante y muy cercano a lo que vemos el problema que habíamos hecho en clase y el problema que yo les había dado en el deber. Entonces, tienen un ventilador. Entonces, vamos probando con diferentes velocidades, similar a lo que hicimos en el laboratorio. Entonces, conforme nos acercamos a la zona de resonancia, la respuesta crece. Entonces, el problema dice que la máxima amplitud estable que se midió fueron 20.3 milímetros, es decir, 2 centímetros. Entonces, obviamente que esa... ¿En qué condición se da esa máxima respuesta, señorita Hidrobo? ¿En qué situación se da esa...? En resonancia. En resonancia. Entonces, en resonancia, es decir, cuando omega es igual a omega sub cero, tenemos eso. Entonces, si omega es igual a omega sub cero, esa relación vale 1. Exacto. Entonces, ahí ustedes tienen alguna información que pueden sacar. Entonces, desde ahí podrían sacar la cantidad de... Este... El coeficiente de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento. Gracias. La rigidez, yo les daba la expresión para evaluar la deflexión. Sí, la deflexión en ese caso. Entonces, si ustedes grafican la función que yo les daba, empezaba en cero, con pendiente cero, se deformaba, y luego volvía a cero con pendiente cero en el lado derecho. Que es las funciones de frontera del tipo de soporte que se les daba, que era empotrado en los dos lados. Entonces, de esa forma podían evaluar la relación F sobre delta, que les daba el K equivalente. Y luego, tenían que cambiar la... Tenían K, tenían la masa, podían sacar la frecuencia natural. Entonces, podían determinar la frecuencia natural. Y la frecuencia a la cual el sistema va a operar era un poco diferente, era 1200 RPM. Entonces, había que hacer el cálculo con el factor de amortiguamiento en la nueva condición de oscilación. Señor Díaz, Big Mar Díaz, ¿cómo está? Señor Big Mar Díaz, ¿cómo está? ¿Lo pudo resolver este problema? ¿Tuvo algún inconveniente? Señor Díaz, ¿me escucha? No, no lo resolví completamente. ¿Y cuál fue el inconveniente? ¿Qué fue lo que no entendió? Tenemos problemas de comunicación. Señor Menéndez, señor Menéndez, por favor. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo eso? El segundo ejercicio estaba como que dudando la parte donde la frecuencia del ventilador entraba en resonancia con la frecuencia de la barra. Y eso era lo que no me permitía como que demoré mucho tiempo, demasiado tiempo en ver como que la física detrás de ese ejercicio. Lo que pasa es lo siguiente, es decir, por eso es que se le hizo el ejercicio demostrativo en el laboratorio. O sea, yo no se los conté. Ustedes observaron de que primero hacen oscilar libremente al sistema. Y ustedes hicieron una estimación del periodo. Con el periodo sacaron la frecuencia. Y luego, yo no se los conté. Es decir, conforme ustedes incrementaron la velocidad de rotación, bien cerca, era una locura. Y luego era una reducción. Entonces, claramente, claramente lo vieron en el laboratorio. En clase lo hemos deducido la expresión. Entonces, rápidamente, es decir, como dijo la señorita, no sé, Hidrogo. La máxima respuesta, ustedes lo vieron. Ocurre cuando tenemos una resonancia. Sinta Freire, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estuvo el problema 2? Sí, no puede ser así como el problema 1. No la estoy escuchando. ¿Podría? Me escucha, bueno. A ver, dígame. Que sí lo pude ser. Así como mencionó. ¿Sí o no? No la entendí eso. Sí, sí. Sí lo pude ser. Me alegro. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Y estaba muy... ¿En qué tiempo más o menos se empleó para resolverlo? También le di vueltas eso en la... Cuando entraba en la resonancia, creo que... No sé, ¿no? 40 minutos. 40 minutos. No. Eso es un muy buen tiempo. Y era el problema más largo. No menos eso es lo que se espera. Me alegro. Me alegro mucho. Llegamos al tercero. El tercero era un problema de la última parte. Ponderá dos grados de libertad. Entonces aquí... ¿Cuántos grados de libertad teníamos, señorita López? ¿Cuántos grados de libertad tenía el problema 3? Buenos días. Tenía dos grados. Dos grados de libertad. ¿Lo pudo resolver, señorita López? Completamente no. ¿Qué le pasó? ¿Cuánto tiempo debido a que era mucho en el segundo ejercicio? Bien. Entonces, ¿sí pudo ser el diagrama de cuerpo libre bien? Yo pienso que sí. Es decir, los dos, los dos, el un péndulo y el otro péndulo físico se mueven y ese movimiento crea un efecto de restauración. Es decir, el peso ya no está alineado con el punto de soporte de cada péndulo. Pero además, el movimiento de los dos comprime el resorte. Entonces, el resorte también participa en la locura. Y en la parte inferior había una fuerza, F, pero yo no les pedía resolver el sistema de ecuaciones. Lo único que se les pedía era deducir la ecuación de movimiento. Entonces, es algo que hemos dicho varias veces en clases, ¿no? Cuando deducimos la ecuación de movimiento, los términos que dependen de las funciones que quiero determinar van para el lado izquierdo. Y el término o los términos independientes para el lado derecho. Entonces, yo claramente separo si es un problema homogéneo o un problema que tiene solución particular. ¿Sí? Eso. Bueno, bueno, ni hablar. Como les decía, pues procederé a evaluar eso durante el fin de semana. Este. Hoy día vamos a avanzar con oscilación forzada del sistema de varios grados de libertad. Entonces, para hacer eso, en 15 minutos que me quedan, hagamos una revisión muy rápida de oscilación libre. Es un sistema con varios grados de libertad. Entonces, eso. Isaac, ¿puede visualizar mi pantalla de oscilación libre, capítulo 3? Sí, doctor. Entonces, habíamos empezado la sesión, o este capítulo, mostrando la potencia de la aplicación. Entonces, por ejemplo, en la parte superior tenemos un sistema con torsional, vibración torsional. O sea, no son masas que se mueven, sino son discos que vibran torsionalmente. Entonces, y eso lo vemos cuando analizamos torsionalmente la vibración de un sistema propulsor. Y entonces, eso ya lo vamos a estudiar en el siguiente capítulo. Por ejemplo, el motor, o cada pistón del motor, no entrega torque de manera estable. Entonces, es muy variable, muy variable. De hecho, en cierta parte del ciclo, el motor, perdón, el pistón o el cilindro no entrega torque, sino que absorbe torque. Y ese es el trabajo del volante. Y miren si ustedes, no es positivo, sino que hay que empujarlo para que avance en el ciclo. Entonces, eso hace que se produzca una vibración torsional que es importantísima de analizarla. Entonces, nosotros necesitamos analizar este tipo de problemas para analizar la vibración torsional del sistema propulsor marino. Y el otro caso que también es muy importante para nosotros es el movimiento en el plano vertical del barco. Entonces, levantamiento y cabeceo acoplados, ¿sí? Virtualmente, o sea, el problema uno que yo les di en esta evaluación es un problema extremadamente sobresimplificado. El problema del levantamiento no se puede resolver desacoplado con el de cabeceo. Entonces, tienen un acoplamiento muy, muy importante. Entonces, virtualmente no se puede resolver de manera desacoplada. Entonces, son casos, y como eso hay muchísimos más, en los cuales tenemos que encontrar no una, sino varias funciones. Cada una depende del tiempo. Entonces, fíjense bien, estamos trabajando con sistemas con un número elevado, grande de grados de libertad, pero finito. Entonces, de alguna forma usted mira el sistema y dice, yo voy a concentrar aquí una masa, acá una masa, acá una masa. Entonces, tiene n masas o discos. Entonces, lo que usted quiere hacer es describir cómo esa masa o ese disco vibra torsionalmente o longitudinalmente en el tiempo. Entonces, cada uno de esos grados de libertad únicamente depende del tiempo. Entonces, insisto en esto porque eso fue lo que dijimos, ¿no? Vamos a trabajar con n ecuaciones diferenciales ordinarias. En el último tema de este curso, trabajaremos con una ecuación diferencial parcial. Entonces, ahí sí, la viga, modelada como tal, ¿sí? No tomándole la rigidez efectiva para representarla como un sistema de un grado de libertad. No considerándola como un sistema continuo. Entonces, cada pedacito de viga tiene, actuando sobre ella, las fuerzas internas. Entonces, esas fuerzas internas no están equilibradas entre sí. ¿Qué implica eso? Como no están equilibradas, hay una fuerza neta, hay una aceleración. ¿Cuántas? Pues usted puede considerar que un sistema tiene un número infinito de pedacitos. ¿Sí? Pedacitos diferenciales. Entonces, cada pedacito tiene esa propiedad elástica que lo regresa. Pero además, también tiene masa. O sea, tiene inercia. Entonces, allí sí, vamos a trabajar con una sola ecuación diferencial, pero parcial. Acá no. Acá trabajamos con 2, 3, n ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, por ahora, cada función que describe el movimiento de una de estas masas, ¿sí? Únicamente depende del tiempo. Únicamente depende del tiempo. Entonces, las derivadas son derivadas totales. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto es algo que es importante. Entonces, nos bifurcamos. Oscilación libre, oscilación forzada. Oscilación libre es un problema homogéneo. Oscilación forzada es un problema con solución particular. Entonces, si es oscilación libre, entonces vamos a encontrar n frecuencias naturales. Y con cada frecuencia natural le vamos a encontrar la parejita, que es el modo de vibración. O sea, el modo de vibración es la forma que adopta el sistema, forma, forma que adopta el sistema, cuando oscila con una cierta frecuencia natural. ¿Qué pasa si quiero que oscila con otra frecuencia? Ya lo vamos a ver. Si usted intenta que oscila con otra frecuencia, diferente a las frecuencias naturales, entonces el determinante de la materia dinámica no va a ser cero. Por tanto, tiene inversa. Si tiene inversa, la solución es trivial. Únicamente con una de las n frecuencias naturales, el determinante es cero de la materia dinámica. Y por tanto, podemos esperar que la solución sea no trivial. Únicamente con uno de esos n. Nada más. Entonces, eso es oscilación libre. Y en el caso de oscilación forzada, pues más o menos podemos inferir. Cuando teníamos un sistema de hombro de libertad, teníamos una resonancia. Entonces, si tenemos n frecuencias naturales, podemos esperar n resonancias. Y usted dice, chicharrones, la vida que me toca vivir como ingeniero. No, no hay tanto lío. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Si usted tiene una resonancia con el primer modo de vibración, sí, la cosa es gravísima. Pero si la resonancia es con el enésimo modo de vibración, normalmente no hay tanto lío. Ya vamos a ver, a comentar por qué. Normalmente, la frecuencia crece. Entonces, el amortiguamiento es mucho más activo, digámoslo así, en su disipación de energía. Y si el amortiguamiento le saca energía al sistema, entonces la vibración del sistema se reduce. Así que, hay que preocuparse, pero no hay que ponerse a llorar. Si hay resonancia con uno de los primeros modos de vibración, allí sí hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, lo que hicimos en las sesiones antes de irnos al examen, era analizar la vacilación libre. Entonces, fíjense bien, en rojo le hemos puesto aquí, lo importante es que si tenemos varios grados de libertad, definir claramente qué es cada uno. El movimiento de ese cuerpo en dirección horizontal, muy bien. El movimiento del otro cuerpo en dirección horizontal, muy bien. No solamente eso, sino de declarar claramente cuál es la dirección positiva. Es un problema dinámico. Entonces, las direcciones implican la dirección de la fuerza, implican la dirección en la cual vamos a tener la aceleración positiva o negativa. Entonces, es importantísimo, esclaremos claramente, de tal manera que no haya confusión. Una vez que tenemos eso, desplazamos los dos cuerpos y vemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Dijimos que hay dos formas de atacar esto. ¿Por qué? Porque hay ciertos resortes o ciertos amortiguadores que van a estar conectados entre los grados de libertad, entre las masas. Entonces, los dos extremos se van a mover. Y a veces hay un poquito de dificultad en visualizar si la fuerza que genera ese resorte es hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, lo que uno hace es, fíjense bien, pusimos claramente. Yo quiero calcular cuánto se comprime el resorte. Allá. Entonces, si yo lo tengo así, lo que me causa compresión es que ese extremo se mueva para acá. Si este extremo se mueve para acá, entonces la longitud del resorte se reduce y el resorte se comprime. En cambio, si es que el otro lado se mueve en su dirección positiva, lo alarga. Entonces, produce una compresión negativa, llamémoslo así. Por eso decimos que la compresión es positiva si este se mueve hacia acá. Y es negativa si este se mueve hacia acá. Entonces, podemos decir, por eso decimos que la compresión es U1 menos U2. Entonces, si es que ese resorte se comprime, entonces se empuja hacia la izquierda, hacia allá, y el de la derecha, hacia el otro lado. Entonces, todo eso tiene que ver con cómo actúa ese resorte sobre la masa a la izquierda y la masa a la derecha. Entonces, dijimos que es posible que eso cause problemas, a veces cause un poco de confusión, cuando empezamos el proceso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que dijimos fue, podríamos hacer como el análisis nuestro es lineal, hacerlo en etapas, y luego superponerlo. ¿Qué implica esto? Entonces, movemos uno de los cuerpos, y el otro está fijo, y luego hacemos lo contrario. Mantenemos el primero fijo y movemos únicamente el segundo. Con cualquiera de los dos procesos, deberíamos llegar al mismo sistema de ecuaciones. Una vez que tenemos eso, es bueno ponerlo en forma matricial. Esto es lo que se les pedía en el examen. Entonces, nuestra matriz masa por el vector aceleración, nuestra matriz riesgue por el vector desplazamiento. ¿Qué sigue ahora? Chequeamos, siempre chequeamos, ¿no? Una de las dos tiene que estar a mostrar mi acoplamiento. No tiene, pero es lo que se espera en este capítulo. Es decir, si en este capítulo estuviéramos con que cada línea, cada ecuación estuviera desacoplada de las restantes, es como tener el capítulo 2 una y otra n veces. Entonces, si queremos distinguirnos del capítulo 2 al 3, entonces las ecuaciones tienen que estar acopladas entre sí. Eso lo notamos si hay elementos fuera de la diagonal principal de K o de M diferentes de C. De vez en cuando yo les he comentado, ¿no? El ejemplo que tengo ahí arriba. Es un problema que yo trabajé hace algunos años en una embarcación de la Armada. y yo modelé, sí, era un generador. Entonces, yo lo modelé como si los dos resortes tuvieran igual rigidez, el centro de masa estuviera en el centro geométrico y estuviera a la misma distancia de los dos resortes. Como yo les decía, ¿no? Usted mira el motor y de un lado tiene una cosa, el otro tiene otra. El centro de gravedad está bastante en el centro geométrico, pero no exactamente en el centro geométrico. Pero yo no podía determinarlo, entonces simplemente lo puse en la mitad y ya está. Entonces, en ese caso, en verdad obtuve dos problemas independientes, ¿sí? Y bueno, pues calculé dos frecuencias naturales. En general, estuvo bastante bien, es decir, pudimos comprobar que la resonancia era la que causaba el problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, en el capítulo 3, que les toca a ustedes, normalmente yo les esforzo a que sean capaces de resolver un problema acoplado. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a la solución. Nosotros dijimos, la solución debería ser exponencial, porque el problema es lineal de coeficientes constantes. Pero, pero, ya sabemos que la solución va a ser de tipo armónico. Entonces, lo que hacemos es directamente asumir que el exponente es imaginario. Entonces, ahorramos básicamente una página de álgebra. Entonces, ya sabemos cuál es el tipo de solución. Es decir, esperamos, como no estamos considerando los martes de movimientos, que haya movimiento oscilatorio. Es decir, el exponente tiene que ser imaginario. Entonces, eso es lo que hemos hecho allí. Lo reemplazamos en la ecuación, y podemos identificar, podemos combinar la matriz K y la matriz M multiplicada por la frecuencia cuadrada negativa, todo eso como una sola matriz. La llamamos matriz dinámica. Alguien en el razonamiento. Estamos en un problema homogéneo. Entonces, el problema homogéneo tiene el lado derecho igual que cero. Entonces, si es que la matriz dinámica tuviera inversa, la solución sería trivial. Entonces, para evitar, o si queremos buscar una solución no trivial, porque yo veo que el sistema se mueve, vibra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de evitar que la matriz dinámica tenga inversa. ¿Cómo lo hacemos? Forzando a que su determinante sea cero. Como decíamos al inicio, si usted quiere hacer vibrar a ese sistema, en esas condiciones, es decir, libre, con cualquier otra frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Que la matriz dinámica sí va a tener inversa. Y si la matriz dinámica tiene inversa, entonces la solución es trivial. No hay más. Algunos autores hablan algo así como una especie de filtración. Si yo tengo un sistema que vibra libremente, entonces, puedo vibrar con cualquier frecuencia, pero las únicas que pasan la filtración son las frecuencias naturales. Para todas las otras, el determinante tendría inversa y la solución sería trivial. Entonces, en el ejemplo que presentamos en clase, como la cosa numérica se vuelve muy complicada, entonces decidimos dar ciertos valores para simplificar un poco el álgebra. Entonces, una vez que tenemos eso, expandimos el determinante para forzarlo a que sea cero y encontramos dos frecuencias naturales. ¿Sí? Entonces las encontramos en pareja, más, menos, más, menos. ¿Por qué? Porque las potencias, los exponentes del omega, en la ecuación característica, determinante de la matriz dinámica, son de tipo par. Entonces, eso significa que las soluciones del lado derecho corresponden a las soluciones del lado izquierdo, más, menos, omega, cero, uno, etc. Entonces, las combinamos, igual que hicimos en el capítulo 2, el más y el menos, las combinamos, y me da un armónico, seno, coseno. Para la frecuencia 1 y para la frecuencia 2, en este caso, que tenía dos grados de libertad. Una vez que tenemos eso allí, ahí tenemos la expresión para la solución. Nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Y solo tenemos 4 condiciones iniciales. Entonces, no podríamos calcular todas las incógnitas. ¿Qué hacemos? Echamos para atrás. Vamos al sistema de ecuaciones. Pero, nos damos cuenta de que forzamos a que determinante sea cero para encontrar la frecuencia natural. Entonces, inmediatamente recordamos en nuestro curso de varias variables. Eso significa que el sistema de ecuaciones es linealmente dependiente. Entonces, el segundo, la segunda ecuación es igual que la primera multiplicada por una constante. Cuando reemplazamos, en lugar de omega, lo reemplazamos por una de las frecuencias naturales. En ese caso, el sistema es linealmente dependiente. Entonces, ¿qué hacemos? Si dos ecuaciones son linealmente dependientes, de nada me sirve. Entonces, descarto uno y me quedo solamente en este caso con uno. Si tuviera diez, descarto uno y me quedo con nueve. Entonces, si tengo dos incógnitas y solo una ecuación, lo único que puedo encontrar es una relación entre ellas. Relación. Relación. Eso me da, me permite definir una forma que adopta el sistema cuando vibra con una de estas frecuencias naturales. Eso es lo que llamamos el modo de vibración. En clase, yo les había mostrado el video que grabamos en la facultad cuando vibraba una viga y adoptaba la forma del segundo modo de vibración en el caso de la viga. Realmente, es una demostración bien sabrosa. Y usted ve la forma que adopta. Sale horizontal, va para abajo y luego va para arriba. Como vibra, en el momento que este punto viene para abajo, la parte de acá va para arriba, entonces el punto donde corta el deformación nula se mantiene fijo en la vibración porque la forma es esta fija. Entonces, de esa manera obtenemos la relación entre las amplitudes de los dos grados de libertad y eso nos permite con esta relación nos permite expresar las 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 siguientes amplitudes en función de la del primero conociendo esta relación. Entonces, eso es lo que calculamos aquí y luego lo expresamos de esta forma. Pues, fíjense bien, nos damos cuenta aquí yo tengo una incógnita, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro incógnitas y cuatro condiciones iniciales, entonces ya las puedo calcular completamente. No sé si hay alguna inquietud, por favor, alguna inquietud, alguna pregunta. No, bien, entonces, un par de cosas antes de irnos al receso. Les voy a pedir en el siguiente trabajo que hagan un vamos a hacer un trabajo grupal. Entonces, vamos a necesitar que cada cada grupo analice un sistema propulsor en su vibración torsional, ya vamos a ver, utilizando el método de Holzer, que se llama, ya lo vamos a explicar, no en la sesión de hoy, sino en la siguiente. Entonces, eso significa que hay que programar un poquito. Entonces, vamos a trabajar en grupo. Entonces, los grupos que armamos para la primera experiencia no estuvieron de acuerdo con las instrucciones. Entonces, el grupo tiene que estar formado por tres personas. Al menos una de ellas tiene que ser una mujer. Y al menos una de esas personas tiene que ser de fuera de la ciudad de Guayaquil. Entonces, si faltan uno de los dos grupos, ni hablar, habrá que aceptar. Pero en lo posible, quisiera que sean los grupos formados de esa manera. Entonces, no puede haber en un grupo dos mujeres, porque creo que hay 12 o 13 mujeres. Entonces, debería alcanzar una mujer por cada grupo. Y asimismo, creo que hay 12 o 14 personas de fuera de la ciudad. Entonces, todos los grupos deberían tener al menos una persona de fuera de la ciudad. ¿Por qué hacemos esto? Porque esa forma de trabajar en línea es una locura. Entonces, necesitamos que todos vivamos la experiencia de salir de nuestro burbujita, de nuestro grupo de confort. Si yo conozco a mi amiguito de acá o a mi amiguita de acá y no, tratemos de salir. y tratemos de trabajar de manera acoplada aun cuando físicamente yo no conozca a alguien. ¿Sí? Y el hecho de trabajar con alguien de fuera de la ciudad es una buena experiencia porque las maneras de razonar, de escribir, de expresarnos son diferentes. Entonces, es bueno vivir la experiencia de aceptar a alguien diferente. Entonces, por favor, empecemos a comentar un poco los grupos que no cumplen esas dos condiciones por favor. No los vamos a aceptar. Tienen que reestructurarse de tal manera que cumplan estas condiciones. Entonces, vamos a hacer un receso y cuando regresemos vamos a aplicar oscilación forzada y ustedes tienen tiempo de empezar a reacomodar los grupos de tal manera que cumplan estas restricciones. Entonces, hacemos un receso. ¡Gracias! ¡Gracias!